¡Muy buenas youtubers! Este es un video de Batman estuvo aquí Voy a hacer la crítica de Capitán América de Guerra Civil El tráiler Ya vi Batman v Superman Voy a hacer esa crítica de la película Muy pronto, de pronto el lunes o martes Porque hay muchas cosas De Batman v Superman Buenas, malas, en contra Y pues no por el momento Concentrémonos en Capitán América de Guerra Civil Capitán América de Guerra Civil se va a basar en el cómic Capitán América Esta cinta es muy buena En cuanto a que muchos superhéroes se van a reunir No como en el cómic Que aparece como una cantidad excesiva de superhéroes Luchando a mano a mano Con Codo y Codo Pero pues aquí pues no hace referencia tanto Pero si hay un montón de héroes muy importantes En este trabajo Comienza la historia que se supone que Buki Que es el soldado de invierno Comienza a... Se escapó ya Y Capitán América lo quiere encontrar para restituir su memoria Porque obviamente el soldado de invierno quedó muy chocado Pues porque fue controlado y torturado con Hydra Entonces pues el Capitán América va a atraer digamos la humanidad de este personaje Me gusta que se unan estos dos Este par Y pues... Muchos hacen referencias que esto va a generar el detonante Para la guerra civil Yo no creo eso Yo creo que lo que va a suceder es lo siguiente Esto Nueva York Washington D.C. Sokovia Ok, suficiente Muy bien Aquí podemos ver hacer una referencia muy seria En el que podemos decir que Todos los superhéroes que han salvado Nueva York Washington D.C. O Sokovia Han tenido bajas Han tenido muchas bajas Y obviamente el gobierno no acepta eso Ya que pues... Dice que la gente tiene miedo y todo eso Lo cual hacen un convenio El convenio Capitán las personas Por eso vi El convenio radica Sinceramente que Que quieren controlar a estos héroes Para impedir que vuelvan a hacer esos O sea que sea tan... O sea que los entrenen mejor Para... Para que en futuras luchas no vayan a destrozar toda la ciudad completa Entonces pues obviamente el gobierno y... Necesitamos que nos controlen Obviamente el gobierno y Iron Man Están aliados Y Capitán América no Porque Capitán América dice no Pero igualmente debemos... Igualmente se va a destruir todo Toca es... Protegernos No sabemos que Pero bueno Entonces está en una disputa entre Capitán América y Iron Man Lo cual pues mucha... Muchos esperan como ese enfrentamiento Y aquí se va a ver Bueno Varias luchas Digamos... Aquí... Aquí podemos ver a Pantera Negra en acción Pero vamos Somos la opción más segura Me equivoqué respecto a ti Bien aquí podemos hacer una referencia de que Rhodes O sea máquina de guerra Posiblemente vaya a morir en esta cinta Es posible ya que pues se nota que le cascaron muy feo Y pues se nota que está como... Muerto O sea literal muerto Entonces pues seguramente va a morir Eso hace referencia en el cómic a Goliath Que también es uno de los personajes más chéveres En el mundo de los cómics Porque Goliath fue una baja en Civil War Lo cual bueno Goliath es negrito y este man también es negrito Entonces pues la referencia ¿no? No soy yo quien tiene que... Mucha acción Hay mucha acción O sea se nota que... Que no descansa Entonces ahí es... Iniciaste una guerra Bien Esta parte Esperen Aquí hace mucha referencia a Pantera Negra Porque el traje me gusta mucho Y también me hace referencia a que va a aparecer Obviamente va a haber una película sola De Pantera Negra Pero mucho después Pues... Yo opino que va a ser bacano Va a ser bacanísimo Pues que se incluya a este personaje No te levantes Última advertencia Bien Lo bueno Es que Esto va a ser muy bueno Incluyendo a este personaje Este personaje es el hombre El hombre hormiga Este personaje En la película de él Fue muy chévere Me gustó Pues un poquito Controversial con el cómic Y... Pero... Pero no Está bien Está bien situado Está bien situado Para que... Que uno O sea uno al ver esa película De... De... El hombre hormiga Uno sienta como esa necesidad De verlo otra vez Y eso es lo que vamos a ver En Civil War Todo el día Bien Aquí hay más Muchas luchas Aquí aparecen pues El grupo del capitán El grupo de Iron Man Y pues así concluye Civil War Civil War Es algo muy chévere Incluyendo Incluyendo Esta cosita Esta cosita me tramo mucho O sea Está débil Totalmente Se nota en su cara En su expresión Está muy cansado De tanta lucha Quién sabe cuánta lucha Debe ser Está cansado Eh... Y pues Muchos se preguntan Bueno La muerte Del capitán América ¿Será la muerte De este héroe? Haría esto todo el día ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Presumiblemente puede ser Igualmente lo reservo Eh... Ese... Esa muerte Porque... Porque... Porque también Es... Parte fundamental En el desarrollo De Batman v Superman Se preguntarán Bueno ¿Qué pasa? Eh... Después les explico Lo de Batman v Superman Pero... Puedes hacer referencia A eso Eh... Y pues obviamente Aparece ¡Johnny! ¡Aaah! Hola amigos Bueno En esta... En este de una Finalizar este video Bueno Hago referencia A que este Spider-Man Es bueno Chévere Me gusta el traje Es un poco gracioso Me gusta la animación En los ojos Ya que los ojos Lo... Lo... Lo convencen más Le dicen si está bravo Si está triste Si está chévere Eh... Al principio Va a estar con Iron Man Eh... Bueno No relato más Ah... Pero... Se nota Que va a estar Con Iron Man Luego de pronto Le da... De pronto Otro traje Más Tecnológico Como el Spider-Iron Y después Se une A Capitán América Pero bueno Eso sí Ya depende De lo que vaya a ser En la película Y pues eso era todo Muchachos Eh... Ya saben Suscríbanse a mi canal Comenten si les gustó Que apoyan O sea Si les gustó ser Capitán América O Iron Man Eh... Que grupo escogerían Y por favor Likes Eh... Quiero que comenten Y que me cuenten Y suscríbanse a mi canal Obviamente Gracias Y vuelvo después A hacer la crítica De Batman v Superman